No sé si se va a escuchar bien, mi primera vez grabando con este estilo tan peculiar, pero estoy ahorita subiendo el volcán de Pacaya. Pacaya, uno de los cercanos aquí, llamado Pacaya, según nos explicaba nuestro guía, Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, ¿y usted es que tal? Gente como va a estar en un eterno terremoto dentro de este pick-up. Pero miren esta vista tan increíble que tenemos. Esta vista está espectacular. ¿Y qué vamos a ver cuando lleguemos arriba, Carlos? Vamos a ver ríos de lava, vamos a ver... ¿Qué me ha dado? ¿No quema? ¿No quema? No, 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 para nada. ¿No se siente caliente ahí arriba? Más bien, vamos a tener una experiencia totalmente diferente. Luego de una caminata intensa, men, qué viento más increíble. Por suerte no me cayó mucho polvo en los ojos, estaba con miedo de eso. Aquí arriba, a medio camino, casi para llegar a nuestro destino, está una lava store. Esta tienda en medio del volcán. Me llega el nombre, lava store, suena interesante. Me contó Carlos, que aquí hacen algunos recuerdos, souvenirs para turistas, que me imagino tienen algunas piedras volcánicas, de la lava. De hecho, mucha de la lava que se ve aquí alrededor es reciente. O sea, lo más que tienen son unos cuantos años. No sé, ¿cuál es la lava más reciente que se puede ver por acá? Ah, es esta de este lado, si quieres me acompañas, es esta, la que se ve más negra. Justo esta, ¿de qué enfrente? Esta de enfrente. ¿Y de hace cuánto fue esta? Esta de aproximadamente del año 2014. Ah, como siete años, sí, recién. Pero cuando cae lava, me imagino que bloquean los senderos aquí, la gente ya no puede caminar. Sí, ya no puede caminar. Ah, ok, ok. El acceso es restringido, ¿verdad? Es restringido. Hasta que se detengan las emisiones. Hasta que se detengan las emisiones. ¿Y aceptan dólares aquí? Eh, dólares, euros o quetzales. Ah, pues de todo. Menos tarjetas de crédito, porque no hay conexión. O sea, ahí te quedamos mal. Tiene sentido, tiene sentido. Pero le voy a explicar lo que está viendo, para que tenga una idea. Todo lo que ve está hecho con la lava petrificada del volcán. Esta es la colección Madre Tierra. Parece madera, pero los artistas se utilizan algo muy orgánico, lo que es el poco. ¿Y el coco de dónde lo sacan? De acá, del departamento de Escuintla. Ah, ok, la playa. Y así es como le hacen el corte al coco, y después le trabajan la lava petrificada en cada diseño. Esta es la colección Volcán. Esta está hecha de plata, y la lava se ha trabajado en aretes, toyares y anillos. Pero, ¿y esto es la misma piedrita? Está vale. Sí, lo negro que ves en cada colección es la lava petrificada. Nunca había escalado un volcán, o sea, en lo absoluto, caminando ni nada. Solo había estado en el volcán de San Salvador, pero no es un volcán activo. Este hasta donde tengo entendido es activo. Sí. Entonces, súper nueva experiencia. Viene bajando allí, eso en la noche se ve rojo. Sí, ¿sério? Sí, eso se ve rojo. O sea, por el día no se puede apreciar el color, porque el sol va, pero en la noche eso se ve rojo. Ya escogí mis recuerditos, regalitos, así para quedar bien con la gente. Creo que han sido los recuerdos que más me han costado conseguir, porque escalé, ¿cuánto? Dos mil... Doscientos metros. Dos mil doscientos metros para comprar estos recuerdos, así que espero que les gusten. No les voy a mentir con Page Shots, grabé esta voz y la monté en el video, porque cuando estábamos grabando ahí en el volcán, el viento se descontroló, se azotó el norte, como decimos por acá. Entonces no se entiende ni escucha nada de lo que el micrófono grabó, así que eme aquí dándoles una pequeña explicación al estilo Nachío. Esta es una narración muy bonita, con esta voz. Tengo gripe, de hecho. Realmente una experiencia súper interesante, en serio que jamás imaginé que habría tanto calor en la superficie, y pues esas piedras que vieron sí estaban calientes, no me quemaron pues, pero sí estaban calientitas. Este señor súper amable nos estaba explicando que básicamente el calor que está guardado en el volcán por la lava, pues se escapa hasta la superficie y se crean estos como hornos naturales. Entonces hay gente que los ha usado hasta para cocinar, hay gente que solo los usa para entrar un poquito en calor, si está haciendo mucho frío, o como en esta ocasión nosotros lo estábamos utilizando para asar unos malvaviscos, malvadís, no sé cómo se dice, marshmallows o angelitos, como le dicen en Guate. ¡Bien chiler! Bueno, ya nos estamos yendo del volcán Pacaya. 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 Siempre se me olvidan los nombres, por eso pregunto. Y ahorita Rodolfo me iba a mostrar una peculiar hoja que se encuentra en esta zona. ¿Qué es, Rodolfo? Esta es la hoja de queso. ¿Hoja de queso? Hoja de queso, es el nombre directamente de la planta, donde nosotros aquí en el volcán lo utilizamos como un clínex, un clínex natural. Es que cuando me dijeron hoja de queso al principio pensaba como que, no sé, se comía y sabía queso. No, eso no es el nombre, si lo puedes tocar, mira la corteza. Ajá, se siente como... Y te puedes limpiar lo que es el sudor también. O sea que lo usan como papel higiénico. Sí, como papel higiénico, y eso también te sirve cuando hay una emergencia acá en el volcán. ¿De una? Cuando tienes que ir al barrio. Y hay turistas que lo han gustado. Sí, claro. Bueno, pues, me permite. Ya, ya nos vamos y vamos a comer pizza, pero el plan cambió. No sé, ¿qué pasó con el pizzero? El pizzero no madrugó. No madrugó. Y no horneó. Así que no... No horneó rápido. O sea, quizás el calor del volcán se fue un poco para abajo y no pudo hornear. Ah, puede pasar. Puede pasar, porque la temperatura volcánica se mantiene a unos ciertos grados, hasta 80, 100 grados, pero cuando le baja la temperatura, entonces no puede sacar la pizza. Ah. Entonces, por eso. ¿Parte de la experiencia? Es parte de la experiencia. O sea, es de que nada en la vida podemos garantizarlo un 100% porque pueden salir fallos. Entonces, con la naturaleza nosotros no tenemos nada previsto. Claro. Tenemos que entender que la naturaleza... Hoy tenemos un cielo despejado. Entre dos horas podemos tener un cielo nublado, donde no vamos a poder ver nada. Cierto. Entonces, todo se da. Hemos aprendido hasta de la vida en el volcán Pacaya. Pero la naturaleza está así. Años, años de no estar aquí en esta tierra de antigua. Y al fondo mío está el volcán de agua. ¿El volcán qué me dijiste? Una pum. Una pum. Una pum. Una pum. A una pum. Es que suena como que fuera como una pum. Como una explosión. Hey, compadre. Espero que no se hayan mareado en todo este video. Yo sé. Es algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver dentro de mi vloguito. Coméntenme si les gustó esta forma de grabar. Porque, no sé, se me ocurre que está interesante. Y de hecho me divertí mucho grabando así. Porque siento que no tengo que estar pensando tanto en cómo poner la cámara. Hacia dónde apuntarla y encuadrarla. Sino que me enfoco nada más en pasar un momento, grabarlo, vivirlo. Me ha gustado. Me ha gustado esto. Si se están preguntando, realmente esto es un video 360. Pero que yo he editado. Este es nuestro segundo día en Guate. Ayer estuvimos visitando Ciudad de Guatemala. Fuimos al centro. La pasamos muy, muy lindo. Mañana vamos a terminar de conocer aquí en Antigua. Ahorita casi que solo vamos a conocer una sección. Y vamos a descansar un poco. Porque si nos tocó. Me fatigué. Me fatigué con la caminata en el volcán. Pero la disfruté mucho. La he pasado súper bien. Tenía un gran rato sin venir a Guate. La última vez recuerdo que fue aquí en Puerto Quetzalpín. Hace como uno o dos años. Pero no tuve tiempo como de pasear, turistear. Esta vez sí me tomé el tiempo de descansar y disfrutar. En serio. Me ha encantado. Un destino que realmente vale la pena visitar. Nada más ahorita. Aquí ya van a ser las vacaciones. Pienso que definitivamente visit Guatemala. Por si me están viendo alguien que hable inglés y solo va a entender esa parte. Visit Guatemala. No yo no aguanto el hambre. Así que bye. Aquí me despido de ustedes con una deliciosa mordida de pizza. En antiguo. No yo no aguanto el. No. No. No.